Con este aplauso recibimos a la madrina de Pasaron Cosas, con este aplauso recibimos a un pedazo de historia del arte popular argentino, recibimos a la Gata Varela. Bienvenida, buenas tardes mi queridice. Ay mi querido, mira te iba a decir, recién le avisé a mi hija porque Julia te adora. ¿En serio? Sí, te adora, me dice, me cae muy bien, estoy de acuerdo en casi todo lo que dice, así que nunca te lo dije porque me olvidé. Un beso a Julia entonces. Julia divina. Qué bueno. ¿Cuántos tenés Gata? ¿A ella solita? ¿Cuántos años de ninguna manera? No, 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 no te voy a preguntar eso a vos, por favor. El caballero no me va a preguntar jamás eso. Rafael, que es un, Rafa Varela que es conocido, que es un gran director musical, que a mí me dirigió el disco Avellaneda, el de rock. Sí, sí, obvio, lo tengo. Y después claro, ¿te gustó? Sí, me gustó, pero además me gustó la orquestación, me gustó lo tímbrico que llamó él. Las versiones, claro, pues son versiones. Y bueno, nada, y labura muchísimo, está reventado ya, dirige, bueno, tiene un podcast que es interesantísimo, no habla solamente de música, es muy divertido, es muy bueno. Y bueno, y Julia es una cantante brillante, pero la guacha obviamente canta cuando se le da la gana, cosa que envidio profundamente. No se dedica a eso, no se dedica a cantar. Es profesora de canto, pero canta como la gran flauta. Así que... Podés putear acá, ¿eh? Dos o tres palabritas podés decir acá, ¿eh? La gran puta, sí. No, si yo en dos minutos ya... Por eso, no, o sea, ¿no? Llamé ese amiga otra vez de las palabras de... Bueno, Roberto Fontana, mi amigo Roberto, el negrito querido, siempre decía que no existían palabras. No, claro, claro. Él reivindicó el pelotudo por su sonoridad. Nada más y nada menos que... Maestro. ...en el círculo de Rosario, en el círculo de la lengua. No, 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 no hizo nombres, no, 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 no reivindicó a nadie en particular, reivindicó la sonoridad de la palabra. En un congreso de la lengua. En el congreso de la lengua, en el círculo de Rosario. Es Mauro el que lo bardea, Mauricio, yo no, la verdad que... ¿Por qué lo bardeas al negro? No, no al negro, a Mauricio, a Macri. ¿Pero cómo no lo va a bardear? Ay, bueno, pero yo le digo a él... Ay, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué están, conciliadores? Arrancó la gasta. Lo único que pasa... No, tengo razón, tengo razón. No, me están jodiendo. No es momento de tibios, ¿no? No, ¿a vos te parece? Ya estuvimos con uno en la presidencia. Claro, no, 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 claro, claro, exactamente. Antes de meternos en quilombos, gata, que ahora lo hacemos, en un ratito. ¿Qué teme sos? Yo fui yo, ¿eh? ¿Cómo? Sí, no importa, acá estamos... De transitar banquinas solamente. Un ministro, este fin de semana, mientras nos intercambiábamos buenos deseos, nos pusimos a hablar de... Uy, medio que lo voy a echabar con esto. Nos pusimos a hablar de las carreras. Entonces, me dice, bueno... De las profesiones. De las profesiones. Dice, tanto no la choqué, sin ser economista. Sí, medio que se está echabando bien. Sí, sí, se está botando su placa. Salida de maravilla. No pasa nada. Le digo, no, sí, la verdad que mi facultad tampoco es que es garantía de nada, ¿no? La verdad. La económica ha dado choque al país. Entonces, me dice, hablando de choques, yo creo que las carreras, las profesiones, son como una autopista. Uno puede andar por el carril rápido, a veces por el carril lento y otras tiene que ir por la banquina. Bueno, este programa anda por la banquina todo el tiempo, Gata. No son fútbol. No, sí, no. Bien. Bueno, mirá, en principio una sensación espantosa primero, porque, bueno, yo, lamentablemente mis hijos me dicen, mami, pará un poco, pero yo, bueno, soy una mina de los 70, tengo recuerdos muy lindos y muy feos, y dije, con este estado del mundo van a ser un mundial loco. Estamos todos locos. Yo no me voy a prender. Cuando lo vi a México, te lo juro por Dios, le dije a mi hijo, que es fanático, mal, le dije, gana Argentina. Ah, dice, yo soy millonario, me dice Rafa. Le digo, gana Argentina, es una intuición de bruja, nada más. Y si no gana, es porque hay trampa, como hubo en Brasil. Así que, bueno, los festejos, por supuesto, obviamente, vinieron a casa a verlo. Ese partido fue clave, porque nosotros habíamos perdido el primero, y la verdad que no fue un partido que, fácil, ganábamos, pero no fue un partido fácil. Por eso, te digo que fue una intuición, como diría, la percepción psicótica, diría un psicoanalista. Y a partir de ahí te enganchaste. A partir de ahí me enganché, obviamente, y bueno, nada, me pareció, me parece un equipo de puta madre, me sorprendió mucho el director técnico, mucho, mucho, escalones. Una actitud, la humildad, el trabajo, sí, muy grosso. Una cosa que la verdad que me sorprendió. Además fachero, hay que reconocerlo. Además está bueno, pero fundamentalmente me pareció un tipo súper profundo, justamente por su no labia tan, ¿entendés? Muy prudente para hablar. Absolutamente. Se lo notaba muy... En eje. Claro, en eje, y como que podía ser medio el padre de esa selección, ¿no? Como una cosa... Totalmente, paternalista. Bueno, es que hay que contener. Claro, sí. Obviamente que hay que contener. Yo pensaba, te juro, yo pensaba a estos pibes realmente, ¿no? ¿Qué es esa botellita, gata? ¿Qué es eso? Madrid. En Madrid las hacen así, un poco más grandes. ¿No es divina? Pero es divina. Pero tiene agua. Es una botella de vidrio azul. No es de vidrio. Ah, es de plástico. Me vuelvo loco. Pero tiene como una moldura y un sellito arriba, claro. Pero los que van a Madrid saben que se toma agua acá. Te voy a creer que es agua, gata. Te voy a creer, es un líquido transparente. Dame que te lo ponga en tu vasito. No, 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 pero jamás te testearía. Yo se me voy a chupar. Primero no chupo, ¿sabías? ¿En serio? ¿No ves alcohol? Nada. ¿Por qué? Porque tengo un alcohol psicótico yo. Ah, te pega mal. Mal, pero hago papelones, muerdo a la gente. No puedo, no puedo tomar una gota. Aparte no me gusta el alcohol. Pues es que nosotras en esa época no chupábamos. ¿En serio? Te lo juro. ¿Por qué? Había como dos vertientes en general. También habían zombies, ¿no? Sí. Pero había como dos vertientes. Espectacular. Una era la militancia o por lo menos el compromiso. Y en esa época era muy abstencionista. Muy rígido. Muy abstencionista, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, era. Y, pero, más la izquierda, ¿eh? Sí, sí. El peronismo era más abierto. Cuenta Espineta, creo que lo cuenta Caparrós en la voluntad, que Espineta se va de la JP cuando uno le dice, acá es porro, no se puede. Sí, es cierto. Y que el tipo se prende un porro y le dice, chao. Claro, claro. Que estaba en la JP, Luisito. Sí, yo era amiga de la gente. ¿Y la otra vertiente? Y la otra vertiente era más la droga. Claro. Y, bueno, y el Chupi no lo veía mucho yo, pero no era, era una, había mucha cosa, ¿viste? Claro. Aparte, en todo sentido, había una cultura absolutamente abarcativa, teníamos de todo, escuchábamos lo que queríamos, una música de la puta madre, ¿viste? Entonces, había también refugio en otras cosas más, no te digo culturales o culturosas, sino más atractivas, ¿no? Como la música. Hablando de atractivos, el que quiera puede sintonizar nuestro canal de YouTube y la ve a la Gata Varela, además de escucharla, porque se vino toda emperifollada, quiero decirlo. Estás muy linda, estás muy linda. Aprovecho, estás muy linda. Te arreglas. Voy a venir más seguido. Y eso que me desperté a la una, porque yo, te juro. Está bien, está perfecto. Una mujer de la noche. Siempre nos dice lo mismo para nuestra envidia, es terrible. Es que esto es amor. Sí. Eso se llama amor. Te queremos mucho. No viniste como, claro, te levantaste temprano para venir acá, en tus términos. Me levanté a la una. Claro, claro. Nosotros también te queremos mucho, Gata, en serio. Por eso te consideramos nuestra madrina. Aparte, mi director musical, o mi hermano, que te escuchan, van con el auto, qué sé yo, y me escuchan y nada. Se cagan de rir. ¿Todo el año? ¿Todo el año? ¿Todo el año? Claro, obviamente. No es joda. Cuando nosotros decimos, sos nuestra madrina, sos nuestra madrina. Pedro Saborido, Pedro Saborido es nuestro padrino, es nuestro padrino. Es mi amigo. Un poco lo shippeamos, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Sí, ya sé. Estuve con él el otro día. ¡Epa! Escúchame, pelotudo. Le digo, ¿a vos te parece que no se te puede ubicar? Estaba con la mujer, ¿no? No, es tremendo. En la casa de Mex. Y este, y... ¡Ay, no, sí! Aparte, es muy gracioso, porque así como lo ves, él viene a un recital mío y llora. Llora, boludo. En serio, la emoción. Juro por Dios, es como la contrapartida. Entonces me abrazo y me hace llorar, boludo, me hace llorar. Es un divino. Es muy difícil ubicarlo, ¿no? A veces. Sí, es difícil. Pedro, alguna pregunta te va a hacerte tres días después. Sí, decime. Sí. No, esa noche estuvimos la mujer y yo llamándolo y cuando llegó lo recontrarreputié. Claro. Pero bueno, lo amo. ¿Sugirió trío? No, no sé, va, no sé. No. Dijo la mujer. ¿El poliamor? Sí, sí. ¿Cómo ves el poliamor vos? Mirá, yo te voy a explicar. A mí me parece que cada uno tiene que hacer lo que coño quiera. Sí, sobre todo por el coño, digamos. Sobre todo por el coño, claro. Bueno, no para mí, pero bueno. Yo tengo... A ver, vamos a ver. Los tipos tienen varios compartimentos en la cabeza. En este caso no, porque el fútbol, las minas, no sé, la política. El deporte que hagan, un montón de cosas. Juntarse con los amigos a comer. Juntarse con los amigos a comer. Las minas. No mencionaste el laburo, que es para mí un gran compartimento en mi vida. Por supuesto, pero no, hablo de compartimentos como algo que existe en la cabeza de los varones. Ahora, hasta, no hace mucho, las minas, el compartimento, yo ya no, ¿no? Pero era el amor. Susanitas, ¿no? Las Susanitas, inteligente también, ¿eh? Ojo que hay algunas que la curten de Susanita, pero tienen un tarro. Y después, bueno, algunas otras cosas. Pero primero el amor era, ¿no? En realidad, a mí, personalmente, lo que me pasa con el poliamor, es que, de verdad, por mi propia neurosis, o sea, cada uno tiene su propia neurosis. Y la administra como puede. Y la administra como puede. A mí, cuando estoy con un tipo, o me atrajo ese tipo, o me enamoro de ese tipo, me ocupa ese compartimento. Ese, pero no como Susanita, más bien como... Como la gata. Como la gata. Como la gata. Claro, hay inconvenientes porque yo no me someto. Me imagino una relación... Me imagino relaciones intensas, ¿no? Esas relaciones intensas una y otras relaciones divertidas porque la cabeza es muy erotizante cuando tenés diálogos piolas, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Pero por qué crees que no podrías hacer eso con dos o más señores, por ejemplo? Porque no me... Me pasó de adolescente. Pero bueno, eso es muy común, o sea, que vos estás de novia con un chabón y dejaste a otro... Y no te decís, claro. Y curtía con los dos. Sí, claro, claro. Pero después, la verdad, mi característica es esa. Claro, lo que plantea, en cierto sentido, el poliamor, la idea del poliamor, es que la monogamia tiene que ser una opción más dentro de las que existen en el... Eso, muy bien. Porque el problema, lo que nos pasa, lo que nos somete a la educación y sobre todo... La cultura. La cultura. Sí, mucho peso en la religión. Sí, mucho. Es que la monogamia es la única opción. Entonces, ahí es donde se empieza a sufrir porque la monogamia, ahí uno va a ver, todos hemos tenido experiencias de un lado y del otro. O sea, entre comillas, como víctimas y victimarios, qué tal te engañó o que vos estuviste con otra. Es decir, es muy difícil la monogamia estrictamente como única opción a lo largo de la vida. Es verdad. Pero uno puede buscar eso como opción, como lo que sea. Pero una cosa es buscar y otra cosa es necesitar. Claro, exacto. A mí no lo necesito, pero porque, ya te digo, tengo esa estructura psíquica. Es muy difícil, Gata, también estar con... Y sostener, aparte, loco, sostener tanto quilombo. Porque yo con uno es un quilombo. Es un quilombo de órdenos. Claro, claro, hay gente que vive... Nosotros hemos entrevistado a gente de Mendoza que vive una trieja, ¿no? Sí, es cierto. Una pareja de tres. Los entrevistamos a los tres. Parecía medio que la más joven de las dos chicas era la niñera que se los curtía a los otros, ¿no? Mirá. Sí, porque eran dos de 40 y una de 20. Y bueno, hay una película que se llama La niñera. Claro, claro. Parecía un poco el guión de una porno también. Claro, claro. Pero, por ejemplo, hoy me enteré de que en España, ayer me enteré, en España había una tetraeja, eran cuatro varones, estos eran cuatro varones, quedaron tres y que estaban peleando en el Ayuntamiento de Madrid por la pensión, porque había fallecido uno de ellos para comer una pensión. Y se lo iban a dar. Mirá. Y era una convivencia de tres varones. Bueno, yo, en realidad, cuando estoy con un amigo homosexual o con... la tienen menos chunga que los heterosexuales. ¿En qué sentido? No sé. Es como... Ya transgredieron, o sea, manifiestamente cuando lo hicieron... Las reglas. Las reglas, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, hay una libertad que además la ejercen también en pareja, pero sin tener otro chabón. Claro, claro. Y eso es maravilloso, ¿no? Bueno, es que en algún punto, al ser condenados por la Iglesia Católica, los homosexuales no tuvieron la imposición de la monogamia. Es inteligente este pedido. Es muy inteligente, muy creativo, además se lo dice todo el tiempo Alberto en la botanera. Y pienso que por eso fue tan importante acá... Es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida. Por eso fue tan importante acá pelear por el matrimonio igualitario, que en realidad es un derecho que uno consideraría, bueno, es el más sonso de los derechos. Sí, para vos que lo tenés. Claro. Tú has puesto culturalmente toda tu vida. Totalmente. Así es. A mí me pasa que recibo muchas... Cuidado con lo que decís y está tu mujer escuchando. No, no, no. Por eso nosotros te hacemos hablar a vos. Escucha poco. Igual escucha poco porque a esta hora está con los niños, está volviendo. Viste que estuvo 42 días en el Mundial. Estuvo 42 días al frente de la familia como padre y madre. Me estás conmigo. Tomando sopa, digamos. Sí, no sé. Se fue a catar, claro. Fue la primera mujer comentarista de la selección en la televisión argentina. Hostia. En la historia de la televisión argentina. Es una pionera como vos, gata. Es una pionera. Yo estoy acostumbrado a vivir con una mujer power. Con una, bueno, eso es porque vos sos muy sólido en el sentido de que... Ah, y son, sí. No, 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 te lo digo en serio. Gracias. Cuando un tipo elige una mujer power, habla muy bien del tipo, realmente. La verdad te lo digo. Del costado vulnerable, ¿no? ¿Eh? Del costado vulnerable. ¿Del costado vulnerable del tipo? Sí, sí. No, a mí me parece que son cojones. Ah, mirá, mirá. Cojones. Me asusté con lo de coj al principio. En ese aspecto no tengo quejas, gata, la verdad. Está muy bien. Hace a la felicidad del matrimonio, sobre todo cuando es prolongado, ¿no? ¿Qué te parece? Y todo eso. De hecho, nos vamos a casar. Se lo propuse cuando acababa de salir campeona argentina y ella estaba en la cancha viéndola. Hiciste una promesa. La promesa la hicimos acá de afeitarnos y esa la cumplimos. Esa es una pelotudez. Sí, es una pelotudez. La verdad que fue una pelotudez. Sí, yo no la voy a repetir nunca más. Pero cumplimos, boludo. O sea, ya está. Bueno, pero el tema del casorio es tremendo. No, lo del casorio es más fuerte. Y yo pensé que estaban casados. No, no. Me pareció un buen momento para proponerle, sobre todo porque de esa manera me aseguré que será durante el año que viene. Nosotros venimos dándole vueltas a la idea, pero como ninguno de los dos quiere organizar, entonces nunca le ponemos fecha. Es que organizar es una porquenita. Debe ser, sí. Pero y deleguen. Y es que no nos da la guita para una wedding plan, gata. Imaginad. Ah, pero eso es lo de raro. Pero algún amigo, loco. Yo a una parte del casamiento, la recepción te la organizo yo, por ejemplo. Por ejemplo, ya está. Vamos por partes. Ya está. Me ofreció el postre, Navuelva. Ya está. Escuchame, no te cases. No te pido, por favor, no te cases de día y en la concha de la lora. Te lo pido, por favor. Mirá vos, la gata. ¿Casamiento de día? ¿Qué es eso? Por favor. Somos grandes, loco. No podemos estar bajo el sol con 35 grados. Me gusta que lo diga la gata porque yo nunca me animé a decirlo al aire. Sí al atardecer, por ahí de repente, pero eso es de todo el día. No, no, es que no llegás. No llegás. No llegás, no llegás. Tienes razón. No, no, no. Es la gata varilla que si alguien sabe de fiestas, ¿no? Tiene que ser, y de noche. Tiene que ser a la noche. De noche, aparte de la noche es otra cosa. Qué lindo. El romanticismo se viene a la noche, papi. Totalmente. ¿Vos sos de bailar, gata? Porque son lacas cantando. Yo bailaba muy bien. Y con mi hermano, esto es genial. Con mi hermano íbamos, cada uno con su pareja, boliches, cuando se bailaba en boliches grosos, qué sé yo. Y vos sabés que bailábamos juntos, pero mi hermano bailaba tipo super, o sea, y es un tipo absolutamente callado, que no se largaba ahí y nos hacían ronda porque bailábamos muy bien. Ahora no, es como que no me da el aire para hacer lo que hacía. ¿Qué boliche, por ejemplo, gata? Bueno, estaba Gong, estaba... ¿Pinar de Rocha? No, no íbamos a Vicente López. No, era muy lejos. Era muy lejos. Vos siempre te moviste acá en el área de la capital. Siempre capital. Costanera, Recoleta. Sí, Recoleta, por ejemplo, había un lugar soñado que se llama Snod. Perdón por la palabra, pero era... Buen nombre, buen nombre, buen nombre de boliche. Muy buen boliche. Y bueno, bailábamos, esas cosas, qué sé yo. No me acuerdo dónde más. Había Juana, Juana. Juana, claro, ustedes son niños. Juana, Juana, sí, claro, de la época en la que le decían... ¿Cuál fue el lugar más loco donde tocaste, donde cantaste vos? ¿Loco? Sí, el lugar, así que vos dijeras, che, ¿qué hago tocando en este lugar? ¿Qué me trajo? Es raro, porque vos sabés que yo digo que no muchas veces. ¿Ah, sí? Yo podría tener más platita, pero cuando yo tengo que estar convocada a un lugar que no me gusta o que no participo de... Bueno, no importa. Sí. Este... Digo que no. Entonces, la locura ahí, no me acuerdo, debe haber sido... Se puede hablar de un lugar loco, pero loco de fuerte. ¿Cuál? Mirá, cuando... Yo había conquistado España ya, pero cuando hace poquito, hace dos o tres años, me llaman del Liceu de Barcelona, donde nadie popular había cantado allí, son fanáticos los dueños míos, este español. Eso es re loco. Es re loco. Y después me llaman, lo mismo, para hacer el Real de Madrid. Y es muy loco, estábamos todos temblando, ¿viste? Porque además estaba allí... Yo salgo, loco, yo salgo a cualquier escenario y digo, hay gente... Callate, estúpida, me dice, está lleno. Y lo loco es que era un lugar muy, muy chic. Entonces, y fue en invierno. Entonces, en el Liceu estaban todos con... Tapados. Tapados, pera de camillo. Y de golpe se armó rock and roll mal. Y se pararon todos y empezaron a cantar. Bueno, una cosa así que yo transformo comunicándome con el público. Espectacular. Gata, ¿viste que se podía transitar la banquina sin chocar, como hicimos esta media hora? Es verdad, es verdad. Es la Gata Varela, señoras y señores. Como cada año, viene a cerrar el año con nosotros. Porque la madrina tiene una responsabilidad. Exactamente. Y además también tiene un gusto particular. ¿Sabes qué? Yo le pedí que nos diga dónde va a tocar, a dónde lo pone a grabar. Me dijo, no, vine a charlar. Vine a charlar. No me rompan las pelotas. No, porque aparte es un plomo. No se va... Mirá. Busquen a dónde toca la Gata Varela y vayan a verla, viejo. Sí, está en Instagram, está en Facebook. No, no, todo bien. Aparte, nada, viste que salió el nuevo disco, Vida Mía. Funciona muy bien. Y bueno, nada, chicos. Hablemos de la vida de ustedes, de todo lo demás. Gatita, te queremos mucho. Gracias por venir. Ay. Y bueno, gracias por todo esto. Por todo esto que haces por nosotros. Por todo este. Y por los allentes de pasión. Vos me hablás, me hablás. ¿Vos sabés que yo no puedo? ¿Qué cosa? No puedo. ¿El inclusivo? ¿No te sale? Los chicos hablan... Todos, todas, todes. Todes, claro. No, yo no. Yo digo, yo soy lingüista también. Claro. Todas y todos. Claro. Yo me parezco más a la jefa. Con eso nos alcanza. A la jefa, mira que... La coló, la iba a colar. Y tal vez que hablar a ella. Gatita, gracias por venir, eh. Gracias a ustedes por incluirme y por... La verdad que ser madrina de ustedes es un placer. Qué grande. La Gata Varela. Empasaron cosas como todos los años. Nosotros nos despedimos. Les decimos que el Banco Central, más allá del respingo que pegó el dólar blue, hoy pudo comprar, pudo comprar 239 millones de dólares y de esta manera se acerca al final de la oferta del dólar soja, arrimándose a su objetivo de juntar 3.000 palitos. Fuera de eso está todo bastante calmo. No sabés la cantidad de mensajes que nos llegaron para vos, Gata. Le tengo que dar el programa a Dito Iglesias, pero son un montón. Bueno, un beso grande para todos los que mandaron mensajes. Porque estoy feliz de estar acá. Les quiero decir que yo adoro este programa, aunque a veces no esté de acuerdo. Pero me gusta, me gusta también. Así vale doble. Se quedan con el mejor país del mundo, el de Dito Iglesias. Nosotros mañana a la una de la tarde, como siempre, acá. Firmes en Radio con Vos. Pasaron cosas. Chau. Pasaron cosas.